Bueno, partimos. Hola muchachos, vamos a hacer entonces hoy día el segundo capítulo del ciclo que prometimos. Vamos a hablar hoy día de Doppler normal y patológico. Va a ser bien denso y así que démosle al tiro. Ya, apaguen los silencios para que pueda salir yo nada más. Como luego va a salir yo nada más en el cuadradito. Ahí. Muy bien, partimos entonces con hemodinamia fetal, Doppler normal y patológico. Siempre un poquito de historia. Como hemos visto al feto, en 1816, este doctor René Leineck inventó la primera trompatilla para escuchar los latidos del niño y después aplicó a los latidos de la madre. Recién en 1895, o sea, recién ayer, este francés Adolf Pinard inventó nuestra famosa, la famosa corneta, el estetoscopio de Pinard. En 1958, este doctor Roberto Caldeiro Barcia, que es un ingenio de la perinatología latinoamericana, él era un médico uruguayo que trabajó en Montevideo y él creó el monitoreo fetal. Él describió la variabilidad y describió lo que en ese momento él llamó los DIP1 y los DIP2, que es lo que nosotros ahora conocemos como desaceleraciones precoces y desaceleraciones tardías. Y de ahí derivó todo el monitoreo que vemos hasta el momento. En 1965 comenzó a usarse ya el ultrasonido. El ultrasonido primero blanco y negro, el 3D y todas las variedades que hay actualmente. ¿Están escuchando, no? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Volviendo atrás, este caballero que es un danés de Dinamarca, el profesor Christian Andreas Doppler, él era un matemático y físico danés que en 1942 le estaba dedicado a la astronomía y veía que algunas estrellas tenían otro color que no correspondía. Entonces él investigó y descubrió el efecto que lleva a su nombre, el efecto Doppler, en 1142. ¿Cómo es el efecto Doppler? Yo siempre les pregunto, cuando hago las clases, les hablo de los trenes y parece que nadie ha ido a una estación del tren actualmente. No me está funcionando esto. Bueno, en 1977 fue la primera vez que en esta revista inglesa se publicó un Doppler aplicado al feto y esas eran las imágenes de los primeros Doppler de la arteria umbilical. Era una imagen muy pixelada, muy primitiva, pero uno podría reconocer ahí realmente una arteria umbilical. Y estos son los Dopplers que usamos actualmente, que ustedes ven todos los días y que vamos a tratar de explicar en esta clase. Esto es para mostrar un ejemplo. Acá está. Este es un ejemplo de cómo suena el Doppler. Bueno, viene un auto por la bocina y van a escuchar cómo cambia la frecuencia del sonido. Entonces cuando el auto está lejos, se escucha un sonido, cuando se acerca se escucha un sonido más agudo y cuando se aleja se escucha un sonido más grave. Pero la verdadera sirena del auto tiene una frecuencia distinta. Entonces hay un cambio cuando los móviles hacen un ruido. Cuando se acercan el sonido tiene mayor frecuencia, cuando se alejan tiene menor frecuencia. Y este cambio es el Doppler. Este es lo que detecta la máquina y le transforma a colores y a un gráfico. Entonces, sigamos. ¿Qué es el Doppler entonces? Es un efecto físico. Es un examen derivado de la ultrasonografía. Nos da un panorama muy completo del sistema cardiovascular en su fase arterial, en su fase venoso, en su fase cardíaca y respuestas neuroendocrinas. Y es probablemente el avance más importante de la autenticia de los últimos 30 años. Estoy con problemas. Bueno, el efecto Doppler nos permite inferir la velocidad de dirección de los objetos en movimiento. Y estos otros caballeros son menos tecnológicos que nosotros, no han estudiado tanto, pero también usan exactamente el mismo efecto Doppler. Lo que hacen los Dopplers de la policía es apuntan y ven el cambio Doppler de los vehículos que van avanzando y por lo tanto de eso infieren la velocidad. Y nosotros lo vemos en estas imágenes. Hay tres tipos de Doppler, que ustedes los van a ver siempre que hablamos. Está el Doppler color, que es el... En que se ven los colores típicamente rojo y azul y anaranjado. Está el Doppler espectral, en que ves un gráfico del Doppler, que es este que está acá. Que este es realmente importante. Y está el Power Doppler, que es estas imágenes de acá, que son generalmente en color amarillo, amarillo y sepia. Sepia que más bien sirven para ver la... Hacer imágenes anatómicas. ¿Qué es el gráfico del Doppler? El gráfico espectral. Es un gráfico de la velocidad de la sangre en el vaso respecto al tiempo. Entonces, en el eje de las Y está la velocidad, en este caso de los glóbulos rojos, en centímetros por segundo. Esos números hay 30, 45, o sea, la velocidad en centímetros por segundo, que están dentro de la arteria umbilical. Y el eje de las X es el tiempo en segundos. Es una medida, por lo tanto, indirecta de la resistencia o impedancia de los territorios vasculares anterogrado del vaso. Es decir, del territorio que está por delante del vaso. Aquí me voy a explicar. Entonces, cuando hacemos un Doppler de la arteria uterina, lo que hacemos es que estamos revisando la resistencia de las arterias espirales. Y como conversamos en la clase pasada, si esto aumenta, entonces vamos a ver un cambio en las arterias uterinas. Cuando hacemos un Doppler de la arteria umbilical, lo que en realidad estamos viendo es la resistencia de las velocidades. Cuando hacemos Doppler de la cerebral media, en realidad vemos la resistencia del territorio capilar cerebral. Cuando vemos el ducto venoso, estamos viendo en realidad la resistencia del ventrículo derecho. Siempre estamos viendo el territorio que está más adelante del vaso que estamos tomando. En la clase anterior estuvimos viendo todo lo que ocurría en la placenta, que es el elemento central del intercambio entre madre y feto. Y veíamos cómo, al no haber una buena invasión, entonces podía haber un cambio en la resistencia, y eso lo vemos en las arterias uterinas. Y por el lado placentario, como se produce mal perfusión vascular fetal, hay aumento en la resistencia de las velocidades, entonces se produce un cambio en la arteria umbilical. Y esto va retrocediendo, va a haber un cambio en la aorta, después el feto reacciona, produciendo una redistribución del flujo. Y después, por otras causas que vamos a ver en una clase posterior, la congestión llega al corazón derecho, y finalmente la circulación venosa central, que es el ductus venoso, y la vena umbilical, y la vena cava inferior. En cualquier caso, cuando hay, en cualquier flujo, no solamente en las arterias que vemos nosotros, sino en un flujo de agua, y me gusta mucho hacer un ejemplo como el flujo del tránsito, ¿qué pasa cuando hay un aumento en la resistencia? Se produce una congestión, o sea, una rémora hacia atrás de ese flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hay congestión? Hay una disminución de la velocidad máxima, que en este caso sería del sístole, una disminución de la velocidad mínima, que es la velocidad final del diástole. Si la congestión es muy grande, se produce una detención del flujo, y además se produce la progresión retrógrada a la congestión, o sea, lo que primero estaba congestionado cerca del aumento de la resistencia, va, cada vez la congestión va retrasando, por eso sube de la umbilical a la aorta, y al lado derecho. Tratemos de explicar esto con un ejemplo que vemos todos los días cuando nos desplazamos en automóviles. ¿Qué pasa si hay un vaso, que en este caso sería una carretera, absolutamente amplia y sin ninguna resistencia, sin ninguna congestión? Entonces, un vehículo corre a una velocidad muy importante, a una velocidad grande, y no hay problema para alcanzar velocidades muy altas. Sin embargo, cuando ya hay más congestión, la carretera se estrecha, entonces empieza a disminuir la velocidad máxima de los vehículos, también disminuye la velocidad mínima, o sea, cuando se produce una luz roja o un taco más grande, la velocidad mínima también disminuye, y finalmente, cuando ya hay una resistencia muy grande, en este caso un peaje, los vehículos, la resistencia es enorme, y los vehículos finalmente se detienen. Y si el peaje no se resuelve, entonces la remora para atrás de vehículos puede ser en kilómetros. Esto es para cualquier flujo, en este caso vamos a ir analizándolo para los flujos dentro del feto. Entonces, cuando hay congestión, primero hay signos arteriales, doble grumbinical alterado, aorta alterada, nosotros la podemos medir, pero no se usa en clínica. Después el feto reacciona con diversas señales neuroendocrinas y van a proteger tres territorios que a él le interesan proteger, que son el corazón, el cerebro y las suprarrenales. Esto es curioso. En un adulto, el adulto que está en shock, generalmente no se protege las suprarrenales, pero en el feto es muy importante las suprarrenales porque aquí se producen las moléculas precursoras de la enorme cantidad de progesterona y estrógeno de la embarazada. Entonces, al feto le interesa proteger las suprarrenales porque si pierde la irrigación de las suprarrenales, van a caer los estrógenos y la progesterona y va a haber parto armaturo o muerte fetal. Y como vemos la redistribución de estos territorios con la arteria cerebral media. Después van a haber signos venosos, cambios en la vena cava inferior, en el ducto venoso y signos cardíacos que van a ser ya en los casos terminales, cambios en las ondas EA y vasodilatación coronaria. Y otras que vamos a ver en el cuarto capítulo. Ahora, ¿cómo partió la ecografía? La ecografía fue un invento de médicos militares en Estados Unidos y Gran Bretaña que después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el sonar que era para detectar submarinos y a su vez los submarinos detectaban barcos de forma muy similar a la ecografía. Es una ecografía, o sea, el barco lanzaba ondas de sonido, golpeaban contra un objeto, en este caso un submarino, y volvía el eco y lo podía interpretar. Entonces, estos expertos que están en los submarinos, que uno los ve siempre en las películas, con los audífonos y viendo la pantalla con unas figuras raras, son capaces de identificar qué tipo de submarino o de barco es por el ruido, por la forma de la onda que reciben. Eso en el lenguaje militar se llama firma. Nosotros también en ultrasonografía Doppler podemos, con la experiencia, reconocer la firma, la forma de cada una de las ondas y entre un mareman de ondas que podemos ver por ejemplo en la pelvis de la mujer, podemos identificar cuál es la arteria de orina y cuál no. Entonces, aquí, ustedes ya probablemente están, los más grandes ya saben reconocer la firma de estas ondas, los más chicos ya están viendo las imágenes, aquí las vamos a ir revisando. Las arterias uterinas que vimos la semana anterior son ondas de baja resistencia. ¿Cómo son las ondas de baja resistencia? Estas son, esta es la sístole y esta es la diástole. Las ondas de baja resistencia en general son aquellas ondas que tienen una diástole muy alta, aquí tenemos, hay mucha velocidad en la diástole podríamos, y alta velocidad también en la sístole. Entonces, podríamos decir montañas altas y valles altos. Esto es una onda de baja resistencia normal, porque en esta embarazada ha habido una buena penetración, una buena destrucción de las arterias espirales, entonces hay baja resistencia. Este es otro ejemplo. Y aquí tenemos las arterias uterinas anormales en el primer trimestre. En la ecografía de 11 a 14 semanas encontramos estas ondas de alta resistencia, entonces el trofoblasto no ha logrado penetrar bien en las arterias espirales y hay muchas arterias espirales que han mantenido su capa elástica y su capa muscular, por lo tanto se ve una sístole no tan alta, una diástole bastante baja y además esta escotadura o notch. Este es el famoso notch o escatadura se ha reducido en español. Ahora, en el primer trimestre no es anormal tener notch pero sí es anormal tener notch las arterias uterinas del segundo trimestre. Pero esta este índice de pulsatilidad de 2.61 es anormal para este embarazo y este de acá abajo no se alcanza a ver. Pero también estaba anormal. Y esta otra paciente que tiene arterias uterinas anormales en el segundo trimestre. La ecografía entre 20 a 24 semanas, hay una sístole alta y una diástole todavía muy baja con un IP de 1.86. En general, como cifra que ustedes se recuerden, en la ecografía del segundo trimestre el IP promedio entre ambas arterias uterinas va a ser menor a 1.45. Aquí tenemos 1.86 y está normal. Y esto se traduce en que esta paciente tiene riesgo de preeclampsia severa y precoz restricción de crecimiento severa y precoz desprendimiento de la temperatura de la placenta en una micelta feto muerto en duro. ¿Cómo es la circulación en el feto? Esto seguramente lo saben pero tenemos que repetirlo. Partamos desde la placenta. La placenta, la sangre llega por la arteria umbilical sale por las venas umbilicales que son que están marcadas en 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 morado porque tienen o sea la vena umbilical que es única sale tan rojo porque está oxigenada las arterias umbilicales que son dos y que son espiraladas vienen llegando con un color morado que es el medio oxígeno. Bueno, viene la vena umbilical entra a través del ombligo sube a través de lo que va a ser luego el ligamento falciforme en la vena umbilical da ramas al sistema porta y da el primer chant que es el ductus venoso que se comunica con vena cava inferior. Desde la vena cava inferior la mayor parte de la sangre muy oxigenada que venía a través de vena umbilical ductus venoso pasa a través del foramen oval llega la mayor parte a la aurícula izquierda después ventrículo izquierdo sale por la aorta y la mayor parte de esta sangre muy oxigenada va a dar arriba al cerebro y tronco superior. Y el resto de la sangre sigue por el callado a la aorta hay una parte muy estrecha aquí que es el ismo aórtico y ahí se va a encontrar con el ductus arterioso ahí tenemos otro chant todo esto lo vamos a ir analizando. ¿Qué pasa con el corazón derecho? el corazón derecho le llega sangre desde la cava inferior mezclada con en parte por la que viene por el ductus y la que viene por la cava superior la mayor parte de la sangre que viene desde la cava superior pasa a través de la tricúpida al ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar y un poquito en riesgo los pulmones pero la mayor parte se devuelve al sistema general a través del ductus arterioso entonces acá tenemos otro chant tenemos un chant acá otro chant acá otro chant acá y la sangre baja por la aorta llega a las ilíaca común hipogástrica y da las umbilicales ¿Cuáles son los débitos cardíacos? el ventrículo derecho en el feto es tiene mayor cantidad de débito tiene 60% del débito y el ventrículo izquierdo un 40% que es al contrario del adulto el 85% de la sangre que va por la arteria pulmonar se desvía por el ductus arterioso solamente el 15% de la sangre de la arteria pulmonar va realmente a los pulmones y el otro dato importante que el 40% del débito del feto va por las arterias umbilicales hemos mencionado la palabra chant varias veces ¿qué es un chant? en electrónica es un chant es un mecanismo que permite el paso de corriente eléctrica hacia otro punto del circuito en medicina es un orificio o pasaje que permite el paso de sangre u otro flujo hacia otra cavidad o vaso esta es una foto del parque del retiro en Madrid nosotros hicimos hace algunos años un trabajo bien entretenido hemodinamia fetal chant fetales que habla bastante de lo que estamos conversando y se los mandé en la bibliografía es un trabajo un poco antiguo pero hay mucha gente que lo consulta vamos a ir viendo algunos de estos chant uno es el ducto arterioso o antiguamente llamado clásicamente como conducto arterioso de botana y este forma en complejo con esta otra zona que es el ismo aorto decimos que después del callado aortico después de dar los brazos los vasos que van hacia hacia cabeza las carótidas y las subclavias hay una parte que es más estrecha en la aorta del feto que se llama este caballero es Leonardo Botano el que escribió el ducto arterioso del siglo XVI y este caballero es un cardiólogo infantil del siglo XXI Jean-Claude Furon que fue uno de los que cambió el concepto lo que se refiere a ismo aortico en el feto ¿cuál es el concepto clásico? que el ductus arterioso es el chant entonces lo que nosotros pensamos siempre es la sangre sale por el ventrículo izquierdo aorta cabeza y tronco superior va al ismo y de ahí sigue el tronco inferior y la placenta y el ventrículo derecho es un chant el ducto arterioso o sea es algo secundario el doctor Furon postuló al revés que el ductus es el vaso principal y el ismo aórtico es el chant entonces acá entonces el ventrículo izquierdo y la aorta va a irrigar la cabeza y tronco superior y el ventrículo derecho a través del ductus arterioso va a irrigar el tronco inferior y la placenta y el ismo en realidad es el chant entonces este sería cómo funcionaría realmente el feto el ventrículo izquierdo se encarga del cerebro el ventrículo derecho se encarga de la parte inferior del cuerpo y de las umbilicales y el ismo es un chant entre los dos sistemas entonces serían dos circuitos arteriales paralelos normalmente el flujo en el ismo es anterogrado así como uno realmente lo piensa corre hacia allá hacia abajo sin embargo en ocasiones el ismo puede detenerse o incluso ser retrogrado entonces pasar sangre desde abajo hacia arriba el problema el ismo es que es muy difícil de de encontrar acá tengo unas fotos antiguas mías que se ve bastante poco en realidad ahí está el ismo Daniel Martín ha trabajado bastante en ismo acá tenemos una foto reciente esta es una foto antigua ese es el doppler del ismo que son sería un doppler de alta existencia ¿qué pasaría en los niños con restricción de crecimiento entreterino? se producen fenómenos de vasodilatación cerebral es decir la parte de arriba está más libre y la parte de abajo está más contraída porque hay vasoconstricción del territorio mesentérico vasoconstricción de las renales y vasoconstricción de todos los vasos del tronco inferior y además hay aumento de la resistencia placentaria dijimos que las arterias umbilicales dan un 40% del débito entonces la placenta está apretada en el territorio mesentérico y el renal están apretados por lo tanto el flujo tiende a ser reverso en caso de restricción severa hay mucha presión acá y hay poca presión arriba porque hay vasoconstricción y la sangre se empieza a devolver hacia arriba por lo tanto puede haber un flujo retrogradable y qué significa eso que sangre reciclada que no ha pasado por las por la placenta vuelve hacia el cerebro y puede producir rápidamente daño neurosensorial por lo tanto se ha postulado como un índice para decir interrupción pero tiene un problema que es muy engorroso es muy difícil de medio pálvolo obstáquio y foramen oval de botal estas son chants que están dentro de la aurícula derecha increíblemente dentro de la aurícula derecha que puede que en fetos de 15 y 6 semanas miden menos de un centímetro en esa pequeñísima aurícula derecha hay dos mecanismos que funcionan simultáneamente para dirigir dentro de la aurícula habrían dos flujos un mecanismo anatómico que es el movimiento paralelo del foramen oval y de la válvula de obstáculo que es una pequeña cresta que está en la parte posterior de la aurícula derecha forma una especie de conducto dentro de la aurícula derecha que dirige el flujo que viene de la cava inferior directamente hacia la aurícula izquierda y lo de la que viene desde la cava superior hacia el ventrículo derecho y el otro es un mecanismo hemodinámico ya que el flujo del ducto venoso es un flujo de alta velocidad que viene alrededor de 60 centímetros por segundo que viene desde la cara anterior izquierda y se dirige como un flux directamente hacia la fosa oval y se mantiene separado de un flujo mucho más lento de la cava inferior que entra desde la cara posterior del ventrículo venoso y ya lo vamos a ver entonces dentro de la aurícula hay un flujo muy rápido y dirigido hacia el foramen oval por lo tanto la mayor parte de la sangre que viene desde el ducto que altamente oxigenada pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda y se chantea de pasar por la tricúspide y quiere que la sangre vea por la tricúspide y ventrículo derecho la sangre que viene de la cava superior y de la vena cava inferior al sistema corto aquí está el foramen oval que produce ese conducto estas son fotos antiguas mías no puedo sacar más nuevas ahora y acá se ve mucho más clara el conducto esta es la aurícula izquierda ese es el foramen oval que tiene esa especie de válvula y esa es la aurícula derecha entonces la sangre que viene desde el ductus pasa flasheada hacia acá vamos entonces al doble numbilical que es lo que manejamos todos los días bueno como nos gustaría que fuera la arteria umbilical que es lo que comunica a la placenta con el feto que sea un vasocomunicante amplio sin obstrucción de baja resistencia y esto es lo que vemos normalmente en el doble numbilical este es un doble de alrededor de las 20 semanas todavía tiene más o menos una resistencia elevada pero está dentro normal los índices de pulsatilidad que son los índices de resistencia van cayendo con la edad gestacional y este es un doble ya de término 38 semanas ven ustedes que la fase diastólica está mucho más alta el valle es mucho más alto incluso las ondas del doble forman una convexidad así como en algunas veces se ve realmente como una onda embarazada así como una guata pero esta es la progresión normal de la arteria umbilical eso sería si no hay congestión pero si hay mucha congestión a nivel de las velocidades y hay un tipo un atraso un analfista tomando el doble vamos a ver los cambios anormales de la arteria umbilical esto es lo normal hay baja resistencia es normal una alta resistencia aquí vemos una parte diastólica muy pequeña una onda muy picuda esto es un doble umbilical que está alterado y puede llegar a ser flujo cero o incluso reverso entonces la sangre va por la arteria umbilical en cada sístole avanza y en la diástole como que rebota vuelve en cierta cantidad hacia la aorta entonces esto implica que hay una resistencia altísima a nivel de las velocidades placentarias ¿cómo se ve el aumento de la resistencia placentaria? lo mismo que dijimos en algunas láminas anteriores el flujo puede ser ausente en la diástole incluso un retroceso hacia la aorta las velocidades máximas van a ser más bajas las velocidades van a estar muy alteradas al final de la diástole la desaceleración del flujo va a ser mucho más rápida y la onda más delgada que esto es lo que nosotros describimos como el tiempo medio de desaceleración que lo vamos a ver en el siguiente capítulo aquí hay un ejemplo de flujo cero entonces en la diástole la sangre se detiene solamente avanza en la síntole acá hay un flujo aquí es lo que ustedes van a ver en los informes doble umbilical alterado con episodios de flujo cero en algunos en algunas ondas el flujo se hace cero y en otras todavía hay flujo diástole y acá tenemos ejemplos de flujo reverso cuando hay flujo cero o flujo reverso son niños que están muy muy comprometidos aquí también hay un chant que es muy poco conocido y realmente probablemente no tenga mucha importancia en el anastomosis de Schirte fue escrito por este profesor checolovaco creo si Joseph Hitler al final del siglo XIX que es la única anastomosis entre las arterias umbilicales y se encuentra generalmente en la salida de estos de la placenta es un vaso que comunica ambas arterias umbilicales cuál sería la función de esta anastomosis es compensar las presiones de ambas arterias por eso que siempre uno mide cualquier arteria umbilical y da lo mismo porque la otra va a ser igual pero hay algunas excepciones en cuando no se desarrollaron anastomosis de Schirte entonces aquí vemos una arteria umbilical más grande que la otra tiene mayor diámetro y los Doppler son un poco distintos este es un Doppler que está probablemente límite y este ya es un Doppler alterado de la otra arteria umbilical esto es cuando no se ha desarrollado la anastomosis de Schirte no está bien claro en este caso cuál debe tomarse generalmente opinión de expertos es que debe tomarse la que está mejor pero no hay trabajos al respecto sigamos avanzando la arteria cerebral media arteria cerebral media el feto produce una redistribución del flujo por efecto neuroendocrino aquí la cerebral media no cambia por congestión sino por mediadores aún mal estudiados se ha visto que tiene que ver la adenosina el ácido nítrico y prostanoides serían efectos neuroendocrinos locales a nivel del cerebro la cerebral media es una arteria de alta resistencia entonces al contrario cuando el niño quiere redistribuir el feto entonces se va a vasodilatar y va a caer la cerebral media va a ser de baja resistencia entonces aquí vemos un doppler cerebral media normal de alta resistencia esto hasta acá un pico alto y poco valle acá mucho más alto y casi nada de valle esto es absolutamente normal pero cuando el niño va a redistribuir uno en el doppler color va a haber un vaso miren miren el vaso como se ve en un feto normal en el doppler color se ve delgadito cuesta verlo cuando está vasodilatado entonces se ve ya todo el transcurso del vaso un vaso que se ve más ancho y en el doppler espectral la onda la fase diastólica está alta entonces llegan a aparecerse en las cerebrales medias a la firma a la forma de las umbilicales hay otra cosa para la cual se usa la cerebral media que es el ACM máximo que es el PIC sistórico de la cerebral media que nos sirve para ver si estos fetos tienen anemia también tendría utilidad en restricción de crecimiento aunque todavía no hay ningún grupo que sepa ubicar dónde queda en qué lugar colocar estos niños que tienen arterias cerebral media máximo alteradas sigamos avanzando la circulación venosa central la circulación venosa central del feto refleja el estado del ventrículo derecho y equivale por lo tanto a la medición de la presión venosa central en el adulto se puede medir en la vena umbilical la vena cava inferior en el ductus venoso lo que más usamos nosotros generalmente es en el ductus venoso y nos entrega datos acerca de la precarga del ventrículo derecho la distensibilidad del miocardio y la presión de final de diáctole del ventrículo derecho entonces acá tenemos el ductus venoso que su nombre antiguo es conducto venoso de arancio y también están las venas la vena umbilical las venas suprapáticas y la vena cava inferior otra foto de un describidor de Giulio César Arancio que en el siglo XVI describió el ductus venoso entonces viene la vena umbilical y debajo del hígado aparece este vaso que penetra a través del parénchima hepático y va a dar a la cava inferior aunque vamos a ver que no es estrictamente cierto otro esquema aquí está el ductus venoso que va a dar a la cava inferior y va directo al foramen oval otro esquema como se ve cuando uno tiene el niño digamos prono con la columna posterior en la ecografía entonces uno puede ver vamos a ver en imágenes aquí viene la vena umbilical sube a través de lo que va a ser el ligamento falsiforme y ahí lanza el ductus venoso el ductus venoso es un vaso pequeño recto sin ramas sin anatomosis tiene una forma de trompeta mide entre 10 y 14 milímetros y tiene un milímetro a la entrada y dos milímetros a la salida entonces cuando cuando hay vasos con esta conformación se produce un aumento de la velocidad entonces la velocidad dentro del ductus venoso es dos a tres veces la vena umbilical la vena umbilical normalmente se mueve entre 15 y 20 centímetros por segundo el ductus se mueve entre 50 y 60 centímetros por segundo entonces el ductus entre otras cosas acelera la velocidad de la vena umbilical para que se produzca un flux y llegue el paso directo al foramen normal normalmente es un flujo trifásico anterogrado tiene esta forma que la síctole es la onda S la D es la diástole precoz la onda D y la parte más baja del ductus es la onda que es la síctole auricular este es como se ve en blanco y negro esta es una un mono antiguo que tengo ahí del 2004 pero ahí viene la vena umbilical gruesa y da este vaso con forma de trompetilla que va a dar a la cama inferior acá está la columna el niño es el mismo esquema que veíamos con el niño esta foto la tomé hoy a las 14 horas de cómo se ve con doble el color entonces aquí viene la vena umbilical viene en color azul que es una velocidad pequeña y da el ductus venoso que al acelerarlo él cambia el color entonces da una velocidad mucho mayor y da un color distinto acá está mide 10 milímetros este ductus ahí viene la la cama y el ductus y acá el doble espectral en este caso nos salieron también las ondas SDI cuando en niños entre comillas muy sanos ni siquiera se producen las ondas SDI tienden a ser más bien plano este es un ductus clásico es un ductus normal es de baja resistencia entonces las ondas la resistencia aquí lo da la onda A que es muy alta entonces esa es la S esa es la D y esa es la A algunos me han preguntado y este de abajo no tiene nombre no tiene nombre hay algunos que han trabajado en esta parte pero lo que uno estudia con el ductus venoso es el índice de pulsatilidad principalmente lo que nos da la resistencia es la onda A que pasa entonces cuando hay una congestión muy importante a nivel del ventrículo derecho que puede ser por que el miocardio ya está dañado o porque se ha producido una congestión en todo el circuito entonces el ductus venoso se altera y acá tenemos un ductus venoso con flujo cero en la onda y acá tenemos un ductus venoso peor todavía con un ductus venoso con onda reversa significa que la sangre que viene por la vena umbilical lo mismo que haciendo la analogía con la arteria umbilical golpea en el ventrículo derecho que está lleno de sangre que está muy congestionado y no puede entrar estos son niños que están muy muy comprometidos pero también el ductus venoso lo usamos como un marcador de aneuplodías cuando hacemos la ecografía de 11 a 14 semanas en primer trimestre entonces acá tenemos un ductus venoso reversa en primer trimestre y este puede ser marcador de dos cosas uno aneuplodía o dos cardiopatía muchas veces cuando para hacer un ductus venoso hay que hay que saber ecografía hay que haber practicado porque hay muchos vasos confundentes en esa zona del niño una de las cuales son las arterias suprapáticas que nos pueden decir acá tenemos una arteria suprapática normal entonces alguien que la confunda diría oh tenemos un ductus venoso reverso y vamos a sacar un niño con 26 semanas y no era la suprapática aquí hay un detalle anatómico que que es el vestíbulo venoso sub-fragmático BBSD que es un hallazgo anatómico lo normal es que nosotros decimos que el ductus venoso llega a la vena cava inferior y la cava inferior llega a la aurícula derecha sin embargo cuando se han hecho estudios anatómicos en fetos en realidad no es que una calle el ductus llegue a la otra sino que se forma una veredera rotonda venosa que es una dilatación venosa en el feto conforme a embudo entonces llegan afluentes la cava inferior tres venas suprapáticas la vena frénica y el ductus venoso dentro del vestíbulo venoso sub-fragmático se mantienen dos flujos de distinta velocidad y dijimos más rápido el ductus más lento lo de la cava y todo este vaso está este vestíbulo venoso desemboca a la aurícula derecha entonces no es que lleguen varias calles sino que forman una rotonda y esa rotonda va a desembocar en la aurícula derecha entonces esto como se describió aquí está hacia el lado de acá el ductus venoso la suprapática y forma el vestíbulo venoso sub-fragmático esta foto es la que tomé yo hoy día miren esta es el ductus venoso que se lleva ahí esas son las suprapáticas y la cava inferior debe venir por acá entonces no es que todos desemboquen en la cava inferior sino que se forman en una sola cisterna que es el vestíbulo sub-fragmático que comunica con la aurícula derecha es un detalle anatómico deben saberlo pero no altera lo que hemos conversado de fisiología las venas umbilicales las venas umbilicales se pueden medir tanto fuera del feto es decir a nivel del cordón o dentro del feto y hemos tenido discusiones con Daniel Martín que a él le enseñaron y que el libro dice que deben ser dentro del feto en la porción hepática lo digo así pero hay otros textos que también hablan de medirlo en el cordón y si miren el cordón significa que la ojeción es aún peor o sea que si uno encuentra una vena umbilical alterada fuera del niño en el cordón es peor que si lo encuentra dentro del hígado como la vena umbilical normal es un flujo continuo puede tener oscilaciones normales en relación a la respiración fetal y esta es una vena umbilical normal esto también lo tomé recién hoy día en la tarde esta es la vena umbilical aquí tiene una velocidad como de 15 centímetros por segundo tiene variaciones muy pequeñas en relación a la respiración fetal acá el niño está respirando muy fuertemente entonces tenía esa variación aquí la arteria umbilical está patas para arriba pero porque nosotros estamos nos interesaba en ese momento ver la vena umbilical y esta es una vena umbilical pulsátil entonces empieza a pulsar al mismo ritmo de las arterias umbilicales y esto es malo es muy malo esta foto que tenemos acá si ustedes se fijan es del 6 de julio hace una semana este es un niño que tenemos en control en el daro que es de un hidrox en insuficiencia cardíaca que está fuera del alcance pirinatológico y tiene esta horrible vena umbilical pulsátil a nivel de cordón por lo tanto este niño tiene una enorme insuficiencia cardíaca derecha esta es una foto del en Córdoba del Alcázar de los Reyes esa estatua es de los Reyes Católicos con Colón aquí fue cuando Colón fue pedirle la plata nos quedan 10 minutos vamos a hablar no les voy yo no les voy a hablar específicamente de restricción del crecimiento del esquema de Gratacos sino más bien de la fisiopatología aquí hay una clasificación pronóstica que es importante para enfocar a qué niños con qué niños tratamos y a qué niños no tratamos están los niños fetos pequeños sanos que son conocidos como los pequeños para la edad gestacional o constitucionalmente sanos estos niños no tienen malformaciones tienen arterioeterina normal es decir ha habido buena presentación arterio umbilical normal arteria cerebral media normal tiene todo su esquema de doble normal pero son tienen un percentil menor a 10 estos niños tienen son de muy bajo riesgo y no necesitan cuidados especiales entonces la pregunta es ¿cuándo sacamos a estos niños sanos? unos dicen a las 32 semanas otros incluso dicen esperemos a las 40 están los niños fetos pequeños anormales los niños que tienen la restricción de crecimiento pero tienen una cromosomatía tienen un down resumida 18 una resumida 13 o tienen son anencefalos tienen una genesia renal o como este niño que que acabamos de conversar que tiene un hidro son son fetos pequeños con anormalidades son casos de muy mal pronóstico y no se benefician con que tú los saques antes no se benefician de la introducción y están los niños con fetos con restricción de crecimiento roterino genuino que es lo que nosotros hablamos que es lo que es propiamente tal la restricción de crecimiento roterino debido a función placentaria alterada y estos niños con una interrupción precoz que puede ser las 34 o las 37 semanas dependiendo del doble estos niños van a mejorar el pronóstico si los sacamos antes pero no nos van a mejorar si son los pequeños sanos y menos si son pequeños anormales como es más o menos el esquema de evaluación de un niño con un niño pequeño como es la anatomía si la anatomía es anormal entonces entra en el grupo en el grupo 3 que acabamos de ver que son niños mal formados con neumplodía o que tienen Torch estos niños no se van a beneficiar con que los saquemos antes si la anatomía es normal pero el líquido amniótico ha aumentado esto huele mal si son pequeños y tienen polidramnios eso es un marcador muy fuerte de neumplodía entonces también estaría en el grupo 3 si el líquido amniótico es normal o si el líquido amniótico está disminuido entonces muy probablemente se trate de una rejección por insuficiencia placentaria si el doble umbilical es normal y el ACM es anormal en este paquete ahora si todo sale normal líquido está normal umbilical normal cerebral normal las uterinas nos falta mencionar anatomía normal entonces probablemente este niño sea un pequeño incondicional y solamente debemos hacer en eso tener ojo y tener control seriado para que no se nos transforme en algún momento en este otro paquete entonces hay una de todo lo que hemos visto hay una una latencia van ocurriendo en general unas cosas antes que otras entonces precozmente vamos a ver un cambio en las arterias guterinas eso lo podemos ver en la ecografía de 11 a 14 o de la 22 a 24 muy precozmente en una segunda etapa comienzan a alterarse las umbilicales ahí tiene un flujo alterado después cero después reverso en una tercera etapa empieza la redistribución la cerebral media está normal y se empieza a vasodilatar pero el ductus se mantiene normal pero el ductus si esto va empeorando el ductus se hace cero puede hacerse reverso y las venas umbilicales que están planitas continuas ya en etapas muy avanzadas se empiezan a hacer levemente pulsátiles y aquí muy pulsátiles entonces este es más o menos el esquema en que se van comportando los dobles pero no siempre es así de repente vemos casos en que tiene una cosa y no otra el que más varía es la cerebral media porque la cerebral media no es por congestión sino que es por cambio en neuroendocrino entonces a veces el niño entre comillas se siente mejor ese día y tiene la cerebral media ha mejorado pero no significa que el proceso ha mejorado también los corticoides son capaces de mejorar la cerebral media y la umbilical durante algunos días esto es lo mismo y la etapa terminal es cuando el niño tiene flujos reversos en la arteria umbilical la arteria cerebral media puede incluso se ha descrito que tiene puede tener valores normales porque se produce un edema cerebral entonces produce una vasoconstricción terminal nosotros hemos visto muy muy rara vez ese fenómeno en general yo personalmente como no creo en que la ACM se pueda mejorar la vena umbilical está pulsátil el ducto venoso está reverso y hay cambios en el corazón y estos niños tienen muerte fetal inminente y tenemos que ir a rescatar si podemos si pesa 300 gramos no no lo podemos rescatar por lo tanto entonces la hemodinamia fetal entrega información semejante a la obtenida por otros medios en el paciente postnatal entonces el doble de la arteria umbilical y la aorta equivale más o menos a la presión arterial de los adultos el doble del ducto venoso es equivalente a la presión venosa central y el doble intracardíaco nos muestra datos de la función ventricular por lo tanto podemos hacer diagnóstico de desexplicencia cardíaca falla ventricular izquierda falla ventricular derecha y eso lo vamos a ver en el capítulo 4 entonces más o menos cómo sería la cosa si encontramos ah no esto es otra cosa fisiopatología la arteria o tenía lo mismo la arteria uterina se altera por aumento de la resistencia placentaria la presión es precoz puede ser en el primero o segundo trimestre ya no se modifica las arterias uterinas parten malas y siguen malas por eso que muchas veces si ya tenemos una paciente que tiene una arteria uterina alterada a las 18 semanas no la volvemos a medir a las 32 no tiene sentido la arteria uterina no se va a mejorar porque la placentación ya no ocurrió la arteria umbilical se produce por aumento de la resistencia de las velocidades se empieza a alterar en el segundo y el tercer trimestre y los resultados pueden ser progresivos alterados cero o reverso la cerebral media se produce por vaso aglutación por reflejo neuroendocrino es de aparición más o menos tardía y la provisión es variable como les dije un día puede estar malo y otro día mejorar el ducto venoso se produce por aumento de resistencia en corazón derecho son fenómenos más bien terminales y también es progresivo entonces redondeando vamos a terminar casi justo en la hora un niño que tenga una restricción de crecimiento pero tenga una arteria uterina normal una umbilical normal una semen normal y ducto normal es probablemente un niño constitucionalmente pequeño un niño que tenga arterias uterinas anormales y todos los dobles fetales o sea tenga una umbilical normal una semen anormal y un ducto normal un compromiso precoz lo mismo si tiene la semen normal o la umbilical anormal compromiso precoz compromiso progresivo si tiene la umbilical anormal y la semen anormal ya un compromiso moderado y si tiene todo malo un compromiso severo un niño muy comprometido a veces nos da nos ocurre esto que tenemos la arteria uterina normal la umbilical normal la CM normal pero el ductus nos aparece anormal ¿de qué se trata esto? no es por restricción de crecimiento es por una cardiopatía es por un problema inquisito del corazón que produce alteración del ductus no hay que echarle la culpa a la restricción de crecimiento y terminamos la clase anterior y esta las puse en un canal de YouTube con mi nombre muy fácil así que al que no lo haya visto se ha llegado al mío puede revisarlo en el canal a partir de mañana ah aquí me faltó me cambió ¿y qué pasó con la fase cardíaca? que les prometí la vamos a ver en el capítulo cuatro esto es en Sevilla un parque en Sevilla está y nos vemos